muy buenos días buenos días aquí estamos con don juan él es un buen emprendedor aquí tiene como le llaman eso no estas son unas mantas que le que para para pescar la pesca de encierre como lo que llaman calambuco calambuco bueno estas estas son las mantas que utilizan para el calambuco estas son las cabullas con las que jalan el calambuco el boliche el boliche los aceites que utilizo para los motores fuere gorda a cuántas personas usted le da empleo acá bueno en el boliche van 16 personas y en el calambuco van de cuatro personas que son 20 familias a quien yo le estoy colaborando con mis implementos de pesquería así es aquí está el boliche el coco y el coco que función esa es la mochila donde se almacena el pescado atrapado allá este es el boliche y acá todos estos bolichitos que bien mire el señor emprendedor guan villa él le da trabajos a los pescadores bueno acá están los dos motores fuera gorda para las lanchas 40 ambos un suzuki y un yamaha y un yamaha así es bueno este señor emprendedor que le dice usted a al mundo bueno que todo lo he conseguido con esfuerzo propio a pesar de estar en una población de pesquería nunca he recibido un incentivo del gobierno de las entidades encargadas en la cuestión de pesca acá por ejemplo ahorita mismo estoy necesitando una lancha porque con una trabajo el boliche y con una trabajo el calambuco y la del boliche no la tengo sino una lancha alquilada y a mí me gustaría tener todo mi implemento con frente exactamente bueno muchas gracias aquí desde lomarena melvis ar y